El nevado de Toluca se pintó de blanco por la caída de aguanieve y granizo. Este paisaje es efecto del frío que comienza a recrudecer ante la proximidad del invierno. La postal ya trajo al turismo local y de otros estados. Sí, nos atrajo el paisaje. Venimos de vacaciones del estado de Veracruz y llegando aquí nos encontramos con esta estampa, estas imágenes que para nosotros son conocidas. Otros turistas de tierra templada como Cuthberto y sus compañeros de universidad vinieron del estado de Morelos a Toluca para comprobar que el coloso hace honor a su nombre, pero también a su fama como belleza natural. No, sí, estamos acostumbrados a mucho calor y ahorita el frío nos está pegando porque aún nos bajamos mareados del trayecto y todo y desde abajo ya tenemos frío. Venimos a visitar porque es un paisaje muy bonito, la verdad. Se prevé que este fin de semana continúe la llegada de turistas al nevado de Toluca, por eso se recomienda portar ropa abrigadora, calzado de montaña y llevar dulces o chocolates, ya que su ingesta aporta calorías que previenen síntomas de hipotermia. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.